Buenos días, son como las 7 y feria de la mañana Hoy la marea esta media fuerte Vamos a estar usando pata de mula O en ingles, musculo, muscle Aquí esta Viene en una concha, así La red del barco, que esta ahí Ahí nacen, ahí crecen Ahora lo difícil de esto es que mucha gente no lo sabe utilizar No lo sabe sacar de la concha Pero a ver si les puedo enseñar ahorita aquí No, no se puede hacer dos cosas No se puede hacer dos cosas Déjame ver si la puedo poner aquí, así Y ahí está A ver que agarramos hoy, ahí estamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!